El estadio de Burlingham, y como siempre decimos, nos gusta estar al lado de los deportistas de Burlingham y hay distintas actividades. Bueno, nos gusta tu nombre. Emiliano Andrada, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, ¿todo bien? Sí, sí, muy bien, por suerte. Bueno, llegamos en una noche de entrenamiento de handball, así que bueno, contanos un poco, ¿fue la copa de Burlingham de handball? Sí, exacto. El domingo pasado, en el anterior se realizó lo que es la copa de Burlingham de handball, sí, es ya la doceava edición, hace doce años que venimos haciendo todos los veranos preparatorios de torneo. Nosotros empezamos a compartir hace cinco, que es cuando tiene la escuadra de nacimiento, pero antes venían ya compitiendo equipos de liga dentro de la copa. Es algo ya dentro de todo asentado y bastante prestigioso por nosotros. Más bien, ¿les sirve para ver dónde están parados, digamos? Exacto, sí, sirve como preparación. En general se consiguen que vengan buenos equipos, porque también han necesitado de preparación, por lo cual le da un nivel alto y nos permite a nosotros prepararnos para encargar cada año los campeonatos. Más bien. ¿Qué equipos vinieron a participar, no? Este año tuvimos la participación del colegio Don Bosco, sí, de Dorrego, que es un equipo de liga que es de Morón. Uy, perdón, se me agarró una laguna. Don Bosco, Dorrego y lo que es Guay Urquiza, sí que es un equipo de Itusaingó también que compite en segunda. Tenemos equipos de segunda, de primera y de liga, como para hacer algo parejo y que les sirva a todos como que sea un empujón importante. Más bien. ¿En general tengo una consulta que hizo la pretemporada o que no hizo la pretemporada? Estuvimos realizando ya dos meses, llegamos de temporada prácticamente, empezamos en los primeros días de febrero. En general, como más llegas pretemporadas, trabajamos intensamente lo físico, mucho de correr, mucho de entrenar, prepararnos el físico para el entrenamiento. Ya sobre el final, que empezamos la semana que viene el campeonato, como pueden ver, estamos trabajando ya todo lo que es técnico y preparación con pelota, que es obviamente para ir agarrando ritmo y no encontrarnos totalmente parados antes del campeonato. ¿Qué se empieza? ¿Con lo físico? Exacto, dos de dos. Una pretemporada. Hacemos una pretemporada súper intensa, por eso tenemos la suerte de contar con un preparador físico, que es el gallego, que trabaja acá en el estadio, que nos da una mano con la preparación física, que es súper intensa, pero nos deja muy preparados. Se nota a la hora de los partidos el aire y la velocidad que tenemos a la hora de correr. Bueno, ¿ahora qué se viene? Bueno, arrancan con Vélez, ¿no? Exacto, sí, sí. Por eso arrancamos ya el torneo de primera, de año. Porque ascendieron, ¿no? Ascendimos. El año pasado logramos el ascenso. Felicitaciones. Es difícil, ¿sí? Tenga en cuenta que somos de exclusión joven. Tenemos seis años compitiendo en Femmeval, imagínense que de los seis años han sido partidos de cuatro o cinco de ascenso, desde cuarta a primera, donde nos encontramos ahora. Y tenemos la suerte de ya empezarnos a cruzarnos con equipos de renombre, conocidos, como en este caso nos toca a Vélez Arfia y ya nos toca a visitantes el domingo linearse. Muy bien. ¿Cómo es eso de la preparación, digamos? Agarrar y decir, bueno, no es lo mismo prepararse para jugar en la B que en la A, ¿no? Exacto, exacto. No, no, claramente hay, se ha sabido que primera y liga fundamentalmente tiene un salto de calidad y de roce físico importante. En general, en el Jambal ocurre muchas veces que hay muchos vaivenes, equipos suben y bajan constantemente por la diferencia de roce que se cruza en las diferentes categorías. Confiamos en el trabajo que tenemos y en los jugadores que tenemos para este año lograr, no solamente buscar cosas importantes y mantenerlos en el lugar que ya conseguimos, obviamente. Tengo una otra consulta. El tipo de, por ahí es medio como de neófito lo que voy a decirte, el tipo de jugadas o de estructura de juego cambia en la división que ustedes van a participar ahora con relación al tipo de juego que había de donde ustedes vienen? Sí, sí, sí. Además de que se ve mayor complejidad en las jugadas, también el nivel de exactitud con el que se ejecutan las jugadas fundamentalmente, además del roce físico y la capacidad física de los jugadores cambia con el aumento de categoría. Es un deporte sumamente amateur, pero obviamente lo que se acerca acá es más al pico máximo del deporte, que en realidad estamos a un pasito, nos falta una categoría más y estaríamos en la categoría más importante del país. La preparación ya empieza a ser más parecida a nivel profesional y obviamente los jugadores tienen otro ritmo de juego, de lo que es más abajo donde se encuentra uno con categorías sumamente muchas más amateur. ¿Cuál es el equipo más, digamos, más peligroso, entre comillas, al cual ustedes se van a tener que enfrentar en este próximo año? Sí, fundamentalmente creo que serían los tres equipos que bajan de liga, que es la categoría más importante. Este año son tres equipos que bajan. Entre ellos se encuentra por ejemplo Luján, que es un equipo histórico, que durante 12 o 15 años dominó el jambo a nivel nacional. Obviamente no está en su mejor momento en esto, pero es un equipo que lo vamos a ver jugar acá en Urligas. Imagínense, es el único equipo argentino que consiguió campeonatos panamericanos. Estamos hablando de un equipo de renombre internacional, que no está en su mejor momento, pero eso significa que no sea un enorme desafío cruzarnos con ese copo. Y personalmente, yo que me crucé en los 90, imagínense, yo vi en Humboldt cuando era chiquito en los 90, ese equipo dominaba todo lo que hiciste en Humboldt. Para mí es casi un sueño poder jugar con un equipo de este nivel. Ahora, cuando juegues, juega bien, porque... Sí, obviamente. Sí, sí, obviamente. Admiro la institución y lo que representa. Nuestro DT fue jugador de ese equipo multicampeón, que representó jugadores de la selección argentina. Ahí va, la selección argentina en Humboldt, porque todos hablan del fútbol, ¿no? Pero en Humboldt, ¿cómo anda hoy por hoy? Bien, está en preparación. Este año conseguimos un DT... El año pasado se asigna un DT español, ¿sí? Que es uno de los mejores DT a nivel internacional. Se está preparando, por lo menos lo que se nota, muy bien a nivel táctico y técnico para trabajar. El año que viene, el 2019, a principios de 2019, está el mundial, el siguiente mundial de Humboldt, que la Argentina va a tener que buscar la clasificación ahora a mitad de año, así que va a ser un año con mucho Humboldt. Por suerte, nada, se televisa Humboldt, si lo quieren ver, los domingos se ve en Deporte TV, hay partidos de Humboldt, por suerte. Y la verdad es que está creciendo mucho el deporte y se dotan las categorías. Obviamente cualquier persona que quiera platicarlo está más que invitado, ¿sí? Es un gran lugar. Otra consulta. Eso. Alguien de Urlingham que esté interesado en jugar al Humboldt, ¿cómo hace para contactarse con ustedes? ¿Cuándo los encuentra? Generalmente la fecha se hace 90 al principio de pretemporada, pero si alguien se quiere preguntar y asomarse, siempre puede acercarse. Las categorías formativas obviamente están más que invitadas, ¿sí? Todo lo que hablamos de los chicos de 12 a 18 años pueden acercarse y pasan a ser sumados automáticamente. Son categorías formativas y lo que buscamos es acercar a los chicos al deporte. Después de más grandes ya son categorías más competitivas donde les hacemos el fichaje al principio de año, se suman a la pretemporada y después se toman decisiones por una cuestión de espacio de delicio. O sea, nos encantaría poder sumar a todo el mundo que quisiéramos, pero el espacio tenemos que entrenar en un gimnasio y no nos da para poder sumar a todo el mundo que quisiéramos. Pero bueno, más que nada al acercarnos mediante categorías sumamente mucho más competitivas, todo se hace más riguroso y los requerimientos se hacen más riguroso. ¿Qué cantidad de jugadores tiene el plantel de ustedes en general? En este momento contamos con casi 35, casi 40 jugadores deben ser entrenados. Tenemos dos equipos mayores y compitiendo en este momento en Femmeval, uno que es el primera y otro que está compitiendo en tercera categoría. Ambas sumamente competitivas. Pero bueno, lo que nos permite es más que nada ser como el eslabón final para los chicos que vienen trabajando desde atrás. Por suerte, yo trabajo hace 6 años trabajando con el equipo y este año tengo que admitir que ya directamente son todos jóvenes los que están trabajando nosotros, que vienen de la cantera, que vienen trabajando de las inferiores, que es lo que más nos importa. Que tengan un lugar a donde terminar, porque las categorías por el día son hermosas, pero creo que la parte más interesante del deporte es cuando lo puedes afinar todo y trabajar al máximo rendimiento con mayores. Y creo que un equipo que pretende que crezca, sí o sí necesita que lo alimente de sus categorías inferiores. Un equipo con una categoría, o sea, una camada puede ser muy buena, pero los equipos que realmente nosotros tienen son aquellos que pueden generar camadas constantemente y no solamente una que los realce, así no logras mantener el nivel. Bueno, muchísimas gracias por la nota y todo lo mejor para ustedes este año. Muchas gracias, muchas gracias por venir a visitarnos. Que ande todo muy bien. Hasta luego, chau.